Desperdí, caminando por Madrid, montando estrellas en París, venando en Nueva York. Conjubí, viviendo en lo superficial, en sueños con la realidad, pero mi alma despertó. Y luego que una luz brillante quede su reino de tu amor, era tu poco gloria antes que me sacan de tu pequé. Eres mi tesoro, la segunda me enamora, si a mí no estás, pero tengo dos. Si te colore con el sur, no me das. Eres mi tesoro, la segunda me enamora, si a mí no estás, pero tengo dos. Si te colore con el sur, no me das. Eres mi tesoro. Solo así, viviendo todo comprendí, que no tenía valor sin ti, pobre corazón. Descubrí que vale más el interior, que brille un poco más que sol, único de tu amor. Y después te resuelto. Y después te resuelto al interior, que no tiene razón, pero mi alma despertó. Y después te resuelto a mi piel, que no tenía valor, que no tenía razón. Y después te resuelto a mi piel, que no tenía razón. ¡Vamos todos! ¡Con las palmas! ¡Vamos! ¡Con las palmas! ¡Vamos! ¡Con las palmas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!